Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden, la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad. Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá. Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes. Hemos contado los votos emitidos legalmente tres veces y los resultados permanecen sin cambios. En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude. Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto. El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.